¿Por qué, diablo, no te asomas a tu reja? Luego me voy, adiós, adiós, es tu amante quien se aleja Nunca, nunca, nunca volveré, aunque siempre, siempre te amaré Ya me voy, prenda querida, no te importe mi partida La ausencia larga separa lo más querido Mas no podré vivir sin ti, échalo todo al olvido Nunca, nunca, nunca volveré, aunque siempre, siempre te amaré Ya me voy, prenda querida, no te importe mi partida Estor, Juliarte, recuerde lo que le digo Con la tonada seré cantar solamente a los amigos Nunca, nunca, nunca volveré, aunque siempre, siempre te amaré Ya me voy, prenda querida, no te importe mi partida Ya me voy, prenda querida, no te importe mi partida Ya me voy, prenda querida, yo te importe mi partida